Las 5 noticias de hoy, ¿qué debes saber? Sí o sí. Estados Unidos reconoció a Edmundo González como presidente de Venezuela, asegurando que recibió millones de votos más que Nicolás Maduro. Brian Nichols, encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, fijó una postura contundente frente al régimen de Nicolás Maduro ante la OEA, confirmando que existe evidencia que comprueba la victoria de González. La tabulación de esos resultados detallados muestra claramente una verdad irrefutable. Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de esos votos frente al 30% de Maduro. Estados Unidos y Rusia hacen intercambio masivo de prisioneros, donde el periodista Evan Hershkovich y el exmarino Paul Whelan han sido liberados. Los países acordaron el traslado de los prisioneros bajo el cuidado de funcionarios estadounidenses luego de meses de negociaciones silenciosas. Ambos fueron designados como detenidos injustamente. Evan fue arrestado en marzo de 2023 durante un viaje de reportaje, mientras que Paul fue detenido en un hotel de Moscú en diciembre de 2018, donde se le involucró en una operación de inteligencia. Oscar Bonilla, exfutbolista hondureño, fue condenado a 11 años y tres meses de prisión por el tráfico de drogas. Un tribunal informó la sentencia del exdeportista luego de que se sometiera a un procedimiento abreviado donde también se le adjudicó el delito de portación ilegal de armas. Tras conocer la sentencia, Bonilla dijo que la pena era justa y que estaba agradecido con Dios. Fanáticos de la NFL se preparan para el inicio de una nueva temporada con la ceremonia del Pro Football Hall of Fame, que honrará a siete de los más grandes jugadores. La celebración será este fin de semana honrando a Dwight Frenet, Randy Gradischar, Devin Hester, Andrew Johnson, Steve McMichael, Julius Peppers y Patrick Willis, como los nuevos siete miembros del Salón de la Fama. Marc Anthony cancela su concierto en Venezuela debido a la fuerte situación política que está viviendo el país. A través de sus redes sociales, el cantante confirmó la noticia en la que resaltó su tristeza ante la situación, deseándole paz al pueblo venezolano. Recuerda seguirnos para estar al tanto de las últimas noticias en el mundo.